Buenas noches Pescoco Buenas noches Montesillos Pescoco Bienvenidos al día de los enamorados Bienvenidos al día de San Valentín Bienvenidos al día del amor y la amistad Todo listo para iniciar la grabación del compacto de hoy Bienvenidos Bienvenidos a la Llamo Manía Bienvenidos a la Producción 2020 Esta noche Celulares y filmadores en la pantalla de video Cuarenta años de trayectoria Cuarenta años de esfuerzos De luchas incansables Sientes Vibras Gozas Escuchas Sumérgete en nuestro movimiento Jambaú Jambaú ¿Sabías una cosa? Todo este movimiento lleva más de cuarenta años Desde 1979 Proyectándote a música, ritmo y sabor Como una trayectoria en la que solo nos ha importado televisión Rayeta más al tigre Rayeta más al tigre Américas El campeón Recuerda Recuerda Nosotros somos innovadores del sonido aéreo estéreo 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 Hoy nuevamente para ti La institución de la música A ver Juanito Dual Échale sabor Para que sepa tu gente A ver de qué cuelos Salen más colegas Juanito Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac Esomelo, esomelo Así Melito Échale sabor Que se sienta esa cumbia poderosa Señoras y señores Aquí está Juanito Dual Jambaú El más grande orgullo de la zona oriente Cuac, cuac Ahí les va el sonido aéreo estéreo Gua, gua Guanduar Jambaú Jambaú La calidad aéreo estéreo Aéreo estéreo Aéreo estéreo Aéreo estéreo Jambaú Jambaú Buenas noches Tascoco Buenas noches Pantecillos Están listos para iniciar El día del amor y la amistad El día de los enamorados Esta noche así es como iniciamos Vamos a bailar el tema que se puso de moda Con sonido a la conga y Juanito Dual Vamos a bailar Ya, 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 ya Ay, ay, ay Ay, el amor Qué rico es hacer el amor Que semiancitas llegaron Ya salimos Juanito Montecillo llegamos Esos son mis alclados Todos los niños sin amor Es con lo que hacemos Que semiancitas llegaron Ya salimos Juanito Montecillo llegamos Esos son mis alclados Todos los niños sin amor Los discos locos Hoy en tu cabina Así nos reportamos Mi ambazo perrón Llegó mi compadre el pájaro Toda la gente de Texcoco Todos los panchitos locos Van a ser sin flores Llegaron los jardales Siete cartales a Miguel Cantocan Y la princesita Zayda Y la chica de Zayda Las originales Ahí en la regadera La gente en la progresista Toda la superonda Yes Todos los pierneres Allí en Toluca Por fin llegó Ay, 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 ay Por fin llegó Ay, el amor Con un cuidado La gente de Sonido en la rumba Y el cacique del amor Ese pájaro mix Llegó los super férmenes Ahora las chicas ositos Que acaban de llegar Ándale Pedro Castillo Ay, ay, ay Día de San Valentín Esta noche la gente de San Juditas Milagroso De la Kim Gente Pim Juanito otro poco En esta noche Todos los famosos Rockies, Rockies han llegado Si en el bar se han escuchado Para Betito Mitli Ese Calavera Para César Para Viviana Todos los que plantearon Deporte Ibai Ya llegó Juana Es para Piti Juro San Miguelito Con un cuidado Cada día me gustas más Chiquitita Ay, 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 ay Juanito para Esta noche el mar La Tine La gente de San Felipe Sí Señor La gente de Pescoco Para Oriel Clara y Leslie, que acaban de llegar Chachachachachambo A la vigente de Montesillos Aquí los vemos próximamente Puro pirotex Me enamoro, me enamoro, me enamoro Y no me correspondió a la mujer Hoy en el día de San Valentín Y los que acaban de llegar Allá en San Felipe del Proceso, Tolucio y Talavella Todos los salditos y aferrados Son Juanito y Ambao Parantexo, receta, rocha, chino, gato Chachachachachambo Llegan los guacachosos tracen Todos los manchitos locos Todos los diamantes, Toluca Hoy coño hay amomanía, sí señor Chachachachachambo La magia de la pirujería Ya está con nosotros Esta noche mi compadre Toda la familia Nájara Estéreo Chaca La magia de la pirujería ya llegó Toda la familia En la producción 2020 con quien Todas las carabineras que acaban de llegar La gente en los reyes de la paz Perros meados Aracilos Allá en Tascuquita el Bello Hasta hoy Hoy en el amor Fuimos gallegos Ya llegó el gato, el galletito Y la voz Maranchofito Allá en Riva Palacio Bienvenidos ya Llegan los barros de Toluca Todos los que locos se aportan sin medio La firma y el sello en la casa Quítale güey Quítale güey Al ángel Allá en los reyes de la paz La flaquita Moshe Para Noel Y Mari Toda la familia Gamboa Allá en el ejército de oriente Siempre con la calidad Llegó Nazi En las tecas cumbias Para Dígit Todos los quimborros Allá en Papalota Para Dígit Ya llegó Memo Para Isley 100% Uy Ay el amor Gr genome suave Juanitoic en ese cienciante Toda la diablo manía Te escudo Ya llegó Jaimito Esta noche Para Ángeles Para Huicho Pepe De Paco y Pacheco Alejandrina Evelyn Para Zaira Alejandro para Lu Para Elé Uy Para Chalo Cada día me gustas más, chiquititas, para mis salgadas, que acaban de llegar, todos en la dancia, las divas de Chimalhuacán, apoyo total Juanito al verdadero gigante de las otras, me duela quien le duela, las divas de Chimalhuacán, para Leslie las manos latinas que nos acompañan, chiquititas, para mis salgadas, las divas de Chimalhuacán, chiquititas, para mis salgadas, las divas de Chimalhuacán,